El deportivo Zapriza anunció la salida del defensa Justin Salinas, quien en el último torneo solo actuó 8 partidos. Al mismo tiempo, horas más tarde, el experimentado volante Michael Barrantes se despidió, pues el Zapriza anunció su no continuidad con los tibaseños. Con los morados, Barrantes actuó entre 2007 y 2010 en una primera instancia y luego del 2018 a este 2021 consiguiendo 7 campeonatos nacionales.